Bueno mis amigos, en cuestión de solo días, las cosas con respecto a Black Ops 6 se nos han puesto de cabeza, es una auténtica locura. Ha habido gente haciendo live streamings del juego, gameplay subido a YouTube, una cantidad absurda de canales bajados por Activision por creerse muy graciosos y filtrar contenido. Y claro, estamos viviendo un auténtico polvorín en Twitter y en redes sociales con todo este revuelo. Creo que lo más duro que hemos tenido en estos días ha sido la filtración que se tuvo con esa Playstation 4 que demuestra que Black Ops 6 para la que hoy es Old Gen se verá igual que lo que fue Black Ops 3 para la que en su día era la Old Gen. O sea, en serio que tenemos mucho por comentar, pero de momento no quiero entrar en eso, a ese tema específicamente al igual que a los zombies les quiero dedicar un video aparte. Pero hoy quiero que vayamos un poco más allá, que nos vayamos a los detalles, vamos a ir al meollo de este Black Ops 6 para analizar esas cositas que hemos podido ver y que en algunos casos lucen increíbles y que en otros tienen mala pinta. No quiero que la gente se haga ideas equivocadas, no quiero que los que ven este canal juzden al juego de manera errónea, entonces vamos a estar revisando esos detalles. Como dije, luego le llegará su turno a los zombies, pero de momento vamos a ver esas pequeñas cosas que deben saber sobre el gameplay multijugador de Black Ops 6. La primera cosa que quiero que revisemos es el sistema de creación de clase que tendrá este juego. En pantalla estarán viendo solamente un concept art, no es una imagen real. Alguien hizo un poco de magia con Photoshop y salió esto que, según lo que muchos dicen, se acerca mucho en realidad a lo que vieron en la exposición del juego. Así que, creo que nos sirve como una referencia. Como se ha mencionado mucho, este juego va a rescatar uno de los mejores aspectos de Call of Duty 4 Remasterizado. Y es que recordarán que en ese juego podías equipar un arma de melee adicional a las dos armas de toda la vida. O sea que, tenemos nuestra arma principal, nuestra secundaria y además un arma de melee. Eso me gusta mucho porque podemos utilizar esta curiosa categoría que tiene mucho para dar sin la necesidad de opacar o de que las armas secundarias opaquen a esta categoría. Luego todo sigue como siempre, un slot para equipamiento táctico, uno para el equipamiento letal, una mejora de campo, las tres ventajas y un comodín. Aquí no podemos ver algo que les expliqué tiempo atrás y es la especialización de combate. Recuerden que era algo como que si te ponías tres perks del mismo color se te desbloquearía un cuarto perk. Y viendo esta clase en general, sabiendo que el Pick 10 fue desechado hace tiempo, me parece que este sistema está bastante bien. Ahora una de las cosas que me preocupan, el sistema del armero. Digo que tengo cierta preocupación porque el armero en Cold War no fue ni comparable a lo que fue lo de los Modern Warfare, nada que ver. Así que tengo mis dudas pero espero que esta vez lo hagan de la mejor manera posible. En este caso, la información que tenemos indica que el armero funcionará igual que en Modern Warfare 3, con uno que otro cambio. El concepto de personalizar casi hasta el más mínimo aspecto de nuestra arma se conserva. Pero uno de los cambios es que cuando entramos a un subgrupo de accesorios, como lo pueden ser las miras, los cargadores o algo así, podremos ver un menú en la parte izquierda de nuestra pantalla que hace más fácil la navegación y el comparar las estadísticas. Y el otro cambio que me gusta es que, según se dice, el juego tendrá muchos menos accesorios. O sea, exceptuando las miras que seguirán siendo como 10 o 15, los accesorios no pasarán de 7 u 8 o algo así. Y eso me gusta porque con menos accesorios puedes hacer mucho más marcada la diferencia entre cada uno y siento que eso es algo que viene bastante bien a la hora de darle diversidad al gameplay. Los camuflajes, o al menos el menú de los mismos, se parece muchísimo al de Modern Warfare 3, pero con un cambio fundamental. Y es que tendremos un panel que nos muestre nuestros camuflajes favoritos con base en lo que más usemos, lo cual me gusta. Y quiero destacar que el hecho de que Modern Warfare 3 sea el juego de la saga con más camuflajes en la historia y aún así se las arregle para tener un menú bien organizado donde es fácil encontrar todo, me parece un mérito excelente. Y si Black Ops 6 quiere aportar a eso poniendo algo como nuestro camuflaje favorito o algún recomendado, me parece muy bien, no tengo ningún problema por ese lado. Las estadísticas también son algo que han cambiado. Todos vimos en el Showcase como Treyarch presumió de un mayor trabajo a la hora de darle cierto realismo a los impactos de bala, no solo en términos de animaciones y de ragdoll, sino que también en el aspecto estadístico. Tanto así que tuvimos este diagrama bien explicado que nos muestra las diferentes zonas de impacto del cuerpo. Y se supone que podremos ver el daño que las armas hacen a cada una, lo cual me parece grandioso porque toda la vida, o al menos hasta donde yo lo entendía, teníamos tres zonas de impacto, a lo mucho cuatro. Teníamos la cabeza, teníamos el torso, los brazos y las piernas y dependiendo de cada zona teníamos un cierto daño. Pero ahora con este sistema tendremos un daño más variable y me parece muy interesante la verdad. Y ya que hablamos de cambios, parece que la postura táctica también regresará. Ah, ya saben, esa manera de apuntar tan curiosa que se inició en Modern Warfare de 2019 y que también tenemos en otros juegos y ahora regresa aquí. Es una mecánica que a mí personalmente me gusta mucho, la veo muy útil y me encanta cómo se ve, está genial. Pero aquí lo van a hacer un pequeño cambio y es que para usarla tendremos que usar algo como un puntero láser, igual que en Modern Warfare de 2019. Y ese cambio me gusta mucho porque equilibra la mecánica mucho más de cara a lo que es el omnimovimiento, que creo que podía romper alguna de las mecánicas como estas y hacerlas más rotas de lo que deberían estar. Así que el hecho de tener que equipar un accesorio para usarla me gusta mucho, como dije, genera cierto equilibrio y todo lo que sea buscar que el juego no se rompa me parece bastante bien. Ahora hablando de movimiento, en estos días se filtró un poco de gameplay en el mapa Stakeout, un mapa muy pequeño de muchos close quarters que parece ser de esos típicos mapas 2 contra 2. Obviamente no les mostraré imágenes, no me quiero jugar el canal aquí, pero lo que sí les puedo decir es que quien sea que estaba jugando ese gameplay estaba tratando de hacer el slide cancel. Parece que esa controvertida mecánica está de vuelta para este juego, pero con un pequeño cambio. Al parecer hay un poco de desfase después de que nos deslizamos. Esto es como una contramedida para que la gente no abuse del movimiento, lo cual es genial porque, de nuevo, recordando el omnimovimiento, nos podremos deslizar en cualquier dirección. Habrá que ver cómo se siente, pero me gusta que todo lo que se esté haciendo sea con fines de equilibrar el juego, de tal manera que los tryhards no chillen mucho porque le escapan una mecánica y que los nuevos jugadores tampoco tengan una desventaja tan brusca. El siguiente punto en mi lista de hoy son las rachas de bajas. De momento no tenemos muchas, la gente que vio el juego vio una versión beta, así que es normal, pero lo que pudieron ver es interesante. Hay cosas como un pulso de reconocimiento que creo que es algo que vimos en el showcase y me recuerda mucho al UAV avanzado de Advanced Warfare, el mítico RC-XD de toda la vida, el UAV, el UAV de respuesta, una clase de ataque helicóptero como el de Black Ops 1 o Warfare 2, el misil Hellstorm, algo llamado Interceptor, que es como un ataque relámpago, y claro, un Chopper Gunner también como en Black Ops 1, de momento no hemos visto nada parecido a los perros, nada parecido al enjambre, entonces habrá que especular cuál va a ser la racha máxima de este juego. Pero según se pudo ver, estas rachas serán de puntos y serán algo más costosas. Por ejemplo, el UAV parece que cuesta 650 puntos, esos son 300 más que de costumbre, y tampoco sabemos si este sistema podrá ser configurado para ser de bajas y no de puntos, entonces por ahí hay mucho terreno por explorar. Yendo al final de las partidas, como vimos, al parecer tendremos de vuelta el círculo de los ganadores, que está en Cut Mobile, en Black Ops 3, y me pareció bastante bien, es un lindo detalle. También tendremos una mezcla interesante entre la killcam final, o sea, la última baja de cada partida, y los mejores momentos. Según entiendo, esto irá variando dependiendo del modo, por ejemplo. No será lo mismo en Buscar y Destruir que en un duelo por equipos. Y relacionado con esto, también volverán los sprites y los gestos, lo cual, bueno, pues, está bien. A mí no me gustan estas cosas porque solo dan para microtransacciones, pero seguro en qué juego y cómo se implementen quedan bastante bien, así que habrá que esperar a verlas y qué tal las implementan. Y el último aspecto en mi lista para hablar de hoy son los mapas. Ya hablamos de este respecto en el video anterior, pero los gameplays que han salido estos días nos revelan bastante más de lo que ya teníamos. La gente que ha visto los mapas y a juzgar por los gameplays que hay, ningún mapa luce realmente grande. Todos tienen una pinta de ser pequeños o medianos tirando a pequeños. Nada de mapas grandes. Esto está bien para el multijugador regular, la verdad. Si meten algún modo como el 20 contra 20, pues ahí sí necesitaremos un mapa un poquito más grande. Pero lo que es el 6 vs 6 está perfecto en mapas pequeños. Es la misma dirección que se viene tomando desde Modern Warfare 3. Creo que fue el primer juego en no tener mapas realmente grandes y aquí lo estamos viendo cimentado. Y está bien. Los mapas grandes toda la vida me han parecido un vicio que Call of Duty traía de otras épocas y es algo realmente innecesario en la práctica. Así que me gusta que nos quedemos en un territorio mucho más simple y útil. Como conclusión final sobre estos detalles que tenía para analizar, veo que se está tomando un muy buen camino. Evidentemente no podré juzgar las cosas hasta que no las pruebe, pero mis sensaciones de momento son que hay una marcada mejora. Ya he hablado de lo desastroso que me pareció Modern Warfare 3 de 2023, pero siendo objetivos el juego estaba bastante bien en temas de multijugador. Hizo cosas muy buenas, sobre todo con respecto a sus antecesores. Y aquí en Black Ops 6 parece que estamos volviendo a esa época en la que el Call of Duty actual aprendía del anterior y lo mejoraba. Lo digo más que nada porque el armero parece una mejora, condensándolo más y trayéndonos algo más completo. No tan innecesariamente el grande. Mismo caso con los mapas. Uno de los mayores pecados de Warfare 3 fueron los mapas de salida, ya que todos eran un reciclado del Warfare 2 original. Pero ahora todos parecen mapas originales y Nuketown será Nuketown. Además, por ahí vimos un mapa que cambia de día a noche y también siempre está en la esperanza de tener mapas como Hijacked de vuelta. Entonces, tenemos cositas interesantes. Realmente veo mucho potencial aquí. Creo que el Omnimovimiento es la joya de la corona. Me muero por probarlo, por saber cómo se siente. Y esa es mi sensación en general. Ustedes saben más que nadie que yo no soy tanto un jugador de multijugador, pero estoy realmente ansioso por ver lo que Treyarch está preparando para nosotros. Pero bueno amigos, eso fue todo por mi parte. En estos detalles quería ahondar. Como dije, hablaremos más a fondo de las polémicas en otro video. De los zombies también en un video aparte. Tenemos mucho material, así que estén preparados para que estos días traigamos más videos. Pero ahora quiero saber su opinión, amigos. ¿Qué les parecen estos detalles? ¿Qué opinan de todo lo que traerá el juego? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.